¿Cuántos años llevas casada tú? 15. ¿15 años casada en Las Vegas? O sea, ¿nos casó Elvis? Nos casó Elvis. Elvis, listo. Elvis en Las Vegas se casó, pero la historia es súper linda porque ustedes contaron que ustedes no viven juntos, no comparten la convivencia. ¿Todavía es así? Todavía es así. O sea, ¿ustedes llevan cuántos años viviendo cada uno en su casa? Toda la vida. Nunca hemos vivido juntos. El único momento en que vivimos juntos, pero porque fue... Genevieve fue la pandemia. Y eso cae y se mata. Terminamos ahí los dos. Terminamos ahí los dos en caso como, ups, nos tocó vivir juntos. Nos tocó vivir juntos. Pero de resto, apenas salimos de pandemia, otra vez volvimos a nuestro estilo de vida. ¿Y cada uno tiene su casa? Cada uno tiene su casa. ¿Y eso cómo funcionan las visitas ahí? Es una delicia. ¿Pero tú vas a la casa de él? Nos turnamos. Los viernes, un viernes me voy yo para su casa y estoy todo el fin de semana en su casa y el siguiente viernes se va para mí. ¿Y entre semana qué pasa con las vidas? Es delicioso. Él vive muy cerquita a la oficina. Entonces almorzamos juntos, o me invita a comer, o me invita a cine, o qué sé yo, y nos vemos. Y el fin de semana estamos juntos. Ok. Nos gusta mucho ser novios, la verdad. Sí, no, pues eso veo. ¿Quién tomó esa decisión? ¿Él o tú? Lau, yo creo que fue muy consensuada, la conversamos mucho. La verdad fue que yo, cuando yo decidí separarme de este primer matrimonio, yo me prometí a mí misma que yo nunca en la vida me volví a casar. Yo creo que mi espacio físico me cuesta mucho compartirlo. O sea, necesito un espacio físico muy mío, muy de mi propiedad, y me cuesta terriblemente tener que consultarte si quiero ese vaso o no. Ok. O sea, no sé, me cuesta mucho. Pero además, gracias a la fundación, yo trabajé mucho con niños, mucho, mucho con los niños, y entendí que los niños viven una cantidad de traumas que los papás dejan así, sobre la mesa, fácilmente, sin querer, y porque estamos en unas situaciones en las que todo el mundo finalmente está buscando su felicidad y la vida. Entonces para mí era muy complejo, porque yo llegaba y encontraba muchos niños donde de pronto tú conversabas y el niño te decía que acababa de llegar un señor que era el novio de su mamá, que él no conocía y que ya le está dando órdenes. O sea, es que eso es muy agresivo, es como ¡pum! Como que... Y no puede decir... O al revés, o al revés. Entonces llega una señora que acabas de conocer y ya es la dueña de la casa, y la casa en la que yo vivía. Entonces ese tipo de cosas a mí siempre me parecieron terribles. Entonces cuando yo conozco a Mauricio, Mauricio es papagallina. Mauricio vive con sus hijos y lo creó a sus hijos. Entonces él tenía sus dos hijos y yo jamás decidí que yo quería interferir en esa casa. ¿Sería esa señora? No, nada que ver. O sea, yo cuando llegaba a esa casa, yo ni siquiera decía... Yo era una visita más. Yo pedía permiso para coger un vaso, yo pedía permiso para abrir la nevera, y yo jamás toqué esa casa como si fuera mía. Nunca. O sea, mi nivel de respeto hacia Fernando y Valentina era de... O sea, si el respeto es acá, yo lo ponía acá. Para mí era mucho más exagerado respetar ese espacio de él con sus hijos. Entonces cuando él me propone que nos casemos, yo no... Es más, a mí todos los anteriores novios que me proponían matrimonio para mí era un insecticida. Era como, casémonos. Y era como... Y yo, ¡ay, me encantó conocerte! Muchas gracias. Novia fugitiva, versión colombiana. Pero total, o sea, huía. Nada que ver. Y mi esposo muy lindo me hizo toda la trampa, la verdad, me hizo toda la trampa, me llevó a Las Vegas a pasear, y cuando yo llegué a Las Vegas, ya todo el matrimonio estaba montado. Me había llevado vestido de novia y todo, como que yo... O se casa, o se casa. O se casa, o se casa. ¡Ay, mamá! Y yo como que, espérate... O sea, lo voy a arrodillar a pedir de mano, anillo, nada, ese proceso no fue. Llegamos a Las Vegas, y aquí están los anillos, aquí está todo, y como que yo... Y yo me acuerdo que yo, la verdad, pensé que, pues, son Las Vegas. Entonces yo dije, ¡ay, sí, el Luis Presley y todo! ¡Ay, qué emoción! Pero resulta que no, que tú tienes que ir allá y tienes un juez, y el juez te pregunta y te dice que si esto es serio, y no sé que no puedes tener ni siquiera un trago encima. Y yo ya vi la cosa muy seria, y yo lo miré como, espérate, y yo pensé, ¡estábamos jugando! Y yo, espérate. Y mi esposo muy lindo me dijo, amor, te prometo que nada va a cambiar. O sea, te lo prometo. Tú y yo nos vamos a casar, pero nada va a cambiar. Tú sigues en tu casa, yo sigo en la vida con mis hijos, nada va a cambiar. Y yo, ¿me lo prometes o no? Te lo prometo. ¿Y ha cumplido 11 años después? Y ha cumplido, así, a cabalidad. ¿11 años ya? Sí. ¿11 años? No, 15. ¿15? 15 años después. Y así fue, y nos casamos, y nada cambió. Bueno, ¿y no te dan ganitos así como a veces de quedarte más del fin de semana? Perdón. Eh, no. Pues hasta el martes, hasta el miércoles. No, pero además, ¿sabes qué? Esa carta está abierta. Por ejemplo, si yo tengo un momento difícil o acabo de perder un negocio y estoy llorando, lo que sea, él es, mi amor, ya voy para allá y se viene y se queda conmigo esa noche arrunchándome y secándome las lágrimas, sin problema. No, no tiene que ser, pues, viernes, no. Entre semana tenemos ciertas licencias, por supuesto que sí. ¿Y cómo es la relación tuya con Valentina y con...? Maravillosa. ¿Y con...? Maravillosa. Sí, o sea, nos queremos demasiado, demasiado, y creo que ellos valoraron mucho el respeto que yo tuve con ellos y con su papá, y creo que es una divina relación que tengo con esos seres que amo profundamente hoy en día, los adoro. ¡Gracias!